Como suele ser habitual en la serie, Halo Infinite se divide en una campaña para un jugador y un completo modo multijugador competitivo que, esta vez, es de acceso gratuito para todo el mundo. Centrándonos en lo primero, decir que nos llevará a vivir una épica aventura ambientada 18 meses después de Halo 5, en la que tendremos que acompañar al jefe maestro en una peligrosa misión para evitar que los desterrados lleven a cabo sus misteriosos planes en la estación Z Halo. La historia, dentro de su sencillez, y lo confusa que resulta durante los primeros compases hasta que nos conseguimos ubicar, no os ha gustado mucho, especialmente por el espectacular tratamiento que hace de la figura del jefe maestro, el ritmo al que plantea sus interesantes interrogantes y la forma en la que amplía el trasfondo de la saga. Pero como siempre decimos, esto es Halo y aquí venimos a disfrutar, sobre todo de los impecables tiroteos por los que siempre se ha caracterizado la licencia, algo que 343 Industries ha abordado y perfeccionado hasta niveles sorprendentes. De hecho, el gameplay es una auténtica delicia que consigue hacer que el uso de cualquier arma resulte en una experiencia tremendamente gratificante a los mandos. Además, ahora contaremos con una serie de nuevos gadgets que aportan algo más de profundidad a los tiroteos y hacen de nuestro héroe un personaje mucho más versátil, como un utilísimo gancho que nos será de mucha ayuda tanto a la hora de desplazarnos como a la de combatir, algo que se ve potenciado por la escala y verticalidad de los escenarios. Pero si hay algo que hace que estos tiroteos brillen tantísimo, lo tenemos en sus variadísimos enemigos y su brillante inteligencia artificial, capaces de generar todo tipo de impredecibles situaciones y desafiantes enfrentamientos que nos obligarán a pensar rápido y afinar nuestros reflejos. Más allá de los tiroteos, una de las mayores dudas que había en torno a esta entrega radicaba en su estructura de mundo abierto y sobre lo bien o mal que le sentaría a la serie este cambio, así que vamos a tajar ya esta cuestión. Halo Infinite no es un juego de mundo abierto. Se trata de una aventura de corte lineal en la que la historia va guiando nuestros pasos para llevarnos de una misión a otra, con la peculiaridad de que hay unos pocos niveles que se desarrollan en unos mapas gigantescos, repletos de actividades secundarias en los que nos dan total libertad para decidir lo que queremos hacer. Estas fases tienen lugar sobre la superficie de Z-Halo y en ellas encontraremos bases que conquistar, soldados que salvar, minijefes que derrotar para obtener armas modificadas, puntos de viaje rápido que desbloquear y un buen puñado de coleccionables. Como veis, no hay nada aquí que resulte mínimamente original y se echa de menos secundarias más elaboradas o atractivas, aunque los escenarios están muy bien diseñados y siempre se prestan a unos tiroteos excelentes y muy variados que podemos afrontar de innumerables maneras. La parte negativa la tendríamos en unos jefes que sin llegar a estar mal tampoco destacan, la falta de momentos realmente épicos y, por supuesto, la ausencia de multijugador cooperativo de lanzamiento, algo para lo que tendremos que esperar mínimo hasta mayo. En lo que respecta a su duración, comentar que nos ha llevado unas 20 horas completar el juego por primera vez en heroico y sin entretenernos demasiado, por lo que la cifra puede aumentar considerablemente a poco que juguéis el legendario y le dediquéis tiempo a todas sus actividades secundarias. Cambiando de tercio para centrarnos en su multijugador competitivo, decir que nos ofrece el que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores exponentes de su género, recuperando la esencia más clásica y pura de la serie para deletarnos con partidas de 4 contra 4 o 12 contra 12. Estando ya en partida, lo que nos encontramos es el mismo exquisito gameplay de la campaña con unos mapas sobresalientemente diseñados que dan pie a todo tipo de estrategias, jugadas y locuras que dotan a las partidas de un dinamismo increíble y un ritmo frenético. Además, al tener una jugabilidad tan familiar resulta un título muy accesible para todo tipo de jugadores, sean nuevos o veteranos, de forma que nadie tendrá problemas a la hora de coger el mando, ponerse a pegar tiros y disfrutar de su propuesta sin mayores frustraciones, lo que hace de él un juego fácil de jugar pero difícil de dominar. Para redondear las cosas, nos ha gustado comprobar la gran variedad de modos y mapas que hay de lanzamiento, así como la introducción de pequeños pero agradecidos detalles, como la presencia de bots para suplir jugadores o la posibilidad de soltar el arma que empuñemos sin necesidad de recoger otra. Como veis, se trata de un multijugador muy clásico que nos ha recordado muchísimo a lo que hizo Bungie en su día con Halo 3 y Reach, pero actualizando su jugabilidad, infraestructura online y gráficos, a lo que cabría esperar de un juego que se lanza a finales de 2021, algo que solo puede ser bueno. Aún así, se nota que actualmente está en beta y hay detalles que requieren de una revisión urgente, empezando por las pocas listas de juego que hay disponibles o lo mal equilibrada que está la velocidad a la que desbloqueamos nuevos elementos estéticos para personalizar a nuestro Spartan, algo para lo que necesitaremos jugar una ingente cantidad de partidas. A nivel visual nos encontramos con un título muy resultón que destaca, sobre todo por una dirección de arte muy cuidada que recupera muchos elementos provenientes de la trilogía original. Si bien no esconde que es un juego intergeneracional, tampoco es menos cierto que en Xbox Series X cuenta con detalles muy buenos, como una distancia de dibujado increíble que beneficia y mucho a la jugabilidad al permitirnos ver y atacar enemigos que están en la otra punta del mapa, por no hablar de lo bien que funciona su espectacular sistema de iluminación para crear estampas muy memorables. Quizá los modelados y ciertas animaciones podrían dar para más, al igual que determinadas texturas, pero el resultado es más que notable y satisfactorio. Finalmente, no nos queda otra que quitarnos el sombrero ante el portentoso trabajo que ha realizado Gareth Cocker con la banda sonora, calcando el estilo musical de Martin O'Donnell y rescatando algunas de sus partituras más míticas. El diseño de sonido también es una auténtica pasada, y el doblaje nos llega con unas sobresalientes interpretaciones en español por parte de los actores habituales de la serie. A pesar de la incertidumbre que ha rodeado a su desarrollo, 343 Industries puede sacar pecho de lo que ha conseguido con Halo Infinite, firmando la mejor entrega de la saga desde que Bungie la abandonara y uno de los mejores juegos de todo 2021. Una campaña larga y con unos tiroteos impecables que nunca cansan, un multijugador competitivo que difícilmente podría ser más divertido y que ya nos ha dejado innumerables momentazos, una gran dirección artística y una banda sonora espectacular son sus principales cartas de presentación, unas virtudes que se sobreponen fácilmente a sus pocos defectos. Sí, todavía hay cosas que mejorar, por no hablar de ausencias tan dolorosas en el lanzamiento como la falta de cooperativo para la campaña o el modo Forja, pero eso no quita que estemos hablando de un grandísimo producto con un futuro brillante que hace honor al bug insignia de Microsoft. ¡Suscríbete y activa la campanita y activa la campanita!